Con el corazón abierto te recibí Desde aquella vez que te conocí Pensé que buscabas lo que yo también buscaba Pero lo mal entendí Fuimos más que una simple amistad Fue mi culpa por querer amarte Nunca pude mi amor demostrar Capaz tuve que haberlo hecho antes Cuando te mires se me pasaron las horas Y en el momento en que estés sola No dudaré en decirte que cuando te veo me enamoras Y siento que estamos a solas Mirando el mar en Bora Bora No vengas a decirme que no soy pa' ti Después de que me diste la señal que sí Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Sigo esperando que llegue ese día, que tus besos sean para mí Y a cambio yo te cantaría la canción que te escribí Fuimos más que una simple amistad, fue mi culpa por querer amarte Nunca pude mi amor demostrar, capaz tuve que haberlo hecho antes Cuando te mires se me pasaron las horas Y en el momento en que estés sola, no dudaré en decirte que cuando te veo me enamoras Y siento que estamos a solas, mirando el mar en Bora Bora No vengas a decirme que no soy pa' ti, después de que me diste la señal que sí Después de que me diste la señal que sí Cuando te mire, siempre he pasado unas horas Y en el momento en que estés sola No daré en decirte que cuando te veo me enamoras Y siento que estamos a solas Y no me mando por elaborar No vengas para decirme que no te pate No te pate